Visita de la Reina Emerita a Ávila para reconocer la labor del Banco de Alimentos que ha calificado de muy importante y necesaria. A las 12 de la mañana llegaba Doña Sofía al polígono de Vicolozano donde la esperaban numerosas autoridades e integrantes del Banco de Alimentos. Una entidad con la que la Fundación Reina Sofía colabora en todo el país y a la que ha entregado frigoríficos para poder dar cabida a otro tipo de productos en estos momentos marcados por la pandemia. Es sin duda la imagen del día. Una visita a la de la Reina Emerita que ha marcado la mañana de este jueves en Ávila y que ha seguido muy de cerca nuestra compañera Elena Rodríguez. Con un importante dispositivo de seguridad y sin ciudadanos de a pie para recibirla, la Reina Emerita Doña Sofía ha visitado en esta jornada las instalaciones del Banco de Alimentos de Ávila Capital. Tras saludar a las autoridades y visitar las instalaciones ha reconocido que la labor que hacen desde el Banco de Alimentos es necesaria. Pero hoy el foco de la noticia se pone para la ciudadanía en lo que pasará a partir del domingo. Finaliza el toque de queda, se elimina el cierre perimetral, también la limitación en las reuniones y los aforos en las iglesias. Estas cuatro cosas desaparecen, pero lo que se mantiene es el nivel 4 de alerta en Castilla y León y lo que se viene a llamar el semáforo. Se mantiene el número de incidencia de 150 para mantener los cierres en el interior de la hostelería. El horario se amplía a las 12 de la noche para la restauración, mientras estemos en nivel de alerta 3 o 4. Será posteriormente a la 1 cuando se baje a nivel de alerta 2 y horario normal ya a partir de la alerta 1. Lo ha dicho en el Consejo de Gobierno de este jueves, en el que volvía a fear al Gobierno central la falta de herramientas para abordar restricciones a partir del domingo. Algo que ha vuelto a negar el delegado del Gobierno en la comunidad. Para cada nivel de alerta hay una posibilidad de respuesta y en el nivel 4 puede llegar a ser tan tan intenso casi como la Junta de Castilla y León. Quieres decir, la Junta tiene muchísimo recorrido para adoptar medidas para combatir la pandemia. Mientras, desde el Ayuntamiento celebran el fin del toque de queda y del cierre perimetral a partir del 9 de mayo. Allí esta mañana se ha celebrado, como cada jueves, Junta de Gobierno no local. Por primera vez el Ayuntamiento engloba en un único contrato la gestión integral de los servicios turísticos de la Muralla, el centro de recepción de visitantes y el Palacio de Superunda. Saldrá a licitación por 1,3 millones de euros y, entre otras cosas, Superunda comenzará a contar con audioguías. Y en la provincia hoy nos vamos a Navacepedilla de Corneja. Imaginan que para poder hablar por el móvil o conectarse al WhatsApp tuvieran que ir nada menos que al cementerio. Es lo que hacen cada día sus vecinos. Luego se lo contamos. Y en Tiempo de Deportes hablamos de retos. El primero, el de Noel Martín, que desde hoy compite con la selección española en Bélgica en una cita clasificatoria para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Forma parte del plantel de 24 deportistas seleccionados. Y el que sigue esperando para lograr su nuevo reto es Carlos Soria. Lo ha anunciado él mismo en redes sociales. Los primeros casos de coronavirus llegan al campo base del Daulaguiri y están siendo evacuados en helicóptero de dicho lugar. Esto retrasa los planes de la expedición. Es la imagen de esta jornada de jueves 6 de mayo. Cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 6 grados. En la provincia 0 grados en el puerto del Pico. De nuevo la temperatura más baja del día en Castilla y León. Abrimos ya este Tiempo de Noticias con la última hora de esta crisis sanitaria. Seguimos sin registrar fallecimientos por COVID. Desde el pasado miércoles 14 de abril no se notifican muertes ni en la capital ni en la provincia. Hoy la Junta da cuenta de 10 nuevos positivos y 25 brotes activos. Uno menos que ayer con 167 casos vinculados. El mismo número. Las miradas hoy estaban puestas en el Consejo de Gobierno Autonómico para tener en cuenta las medidas que se pueden aplicar una vez decaiga el estado de alarma. Pues bien, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha sido claro. No hay seguridad jurídica para poder imponer en Castilla y León ni el toque de queda ni el cierre perimetral. El próximo domingo decae el estado de alarma que hace que desaparezcan las normas que afectaban a los derechos fundamentales. El confinamiento, el toque de queda, la limitación de las reuniones y la limitación de los aforos en las iglesias. Por tanto, estas cuatro medidas quedan suspendidas al decaer el estado de alarma y al entender que no existe ninguna seguridad jurídica, a pesar de lo que se ha dicho, para tomar ninguna medida a este respecto. Desde la comunidad temen que con mayor movilidad de la ciudadanía pueda haber un trasvase de casos de otras comunidades con mayor incidencia como Madrid o Navarra. La Junta reitera que en Castilla y León se mantiene el nivel 4 de alerta y que se seguirá el semáforo establecido. Se mantiene el número de incidencia de 150 para mantener los cierres en el interior de la hostelería. El horario se amplía a las 12 de la noche para la restauración, mientras estemos en nivel de alerta 3 o 4. Será posteriormente a la 1 cuando se baje a nivel de alerta 2 y horario normal ya a partir de la alerta 1. No entendemos posible ni razonable que, si no hay toque de queda, se mantenga la limitación horaria en estos sectores porque lo único que haríamos sería trasladar esta actividad al interior de los domicilios sin ninguna seguridad. Lo que también se mantiene para bajar de nivel de alerta es el criterio de que la UCI esté por debajo del 25% de su capacidad, algo que aún no ocurre en el conjunto de Castilla y León. Por ello llaman a la prudencia. Eso sí, auguran un buen verano. Esperamos un verano con un incremento notable de nuestra actividad. Hemos trabajado mucho para llegar hasta este punto y le pedimos al conjunto de la población y a todos los sectores implicados que extremen las medidas en la medida de lo posible. Pero la pregunta es si Ávila, que es una de las provincias de la comunidad con menor incidencia, pasará o no a nivel 3 la próxima semana. Esta ha sido la respuesta. No hay ninguna provincia en esa situación porque están condicionadas, como sabe el indicador, no solo por la incidencia, sino por el nivel de ocupación de nuestras unidades de cuidados intensivos. Y también saben ustedes que nuestra manera de tomar decisiones es que se van a recorrer todos los niveles de alarma y además se van a valorar las medidas cada 15 días. Y la principal medida, que es el decaimiento del estado de alarma con todas sus medidas, vamos a tener que esperar 15 días para ver el resultado. Y frente a las críticas de la Junta de Castilla y León, que como han escuchado, acusa al Gobierno de falta de herramientas para abordar el control de la pandemia y las restricciones tras el fin del estado de alarma, hoy el delegado del Gobierno en Castilla y León ha vuelto a decir que son muchas las posibilidades que hay. Nos encontramos en un momento en el que hay una estrategia de hacer frente a la epidemia aprobada en octubre, con otras medidas complementarias, en la que se definen, base a los indicadores de situación epidemiológica, unos niveles de alerta. Ahora estamos en nivel 4 en Castilla y León. Para cada nivel de alerta hay una posibilidad de respuesta y en el nivel 4 puede llegar a ser tan, tan intenso, casi como la Junta de Castilla y León. Es decir, la Junta tiene muchísimo recorrido para adoptar medidas para combatir la pandemia. Palabras vertidas hoy por Javier Izquierdo en los estudios de La Ocho Ávila. El delegado del Gobierno acudía a nuestras instalaciones para conceder una entrevista al Grupo Promecal que podrán leer íntegra mañana en Diario de Ávila con seguimiento en los informativos de La Ocho y Onda Cero. Una entrevista que les acercaremos mañana en nuestra televisión con referencia a temas como la Escuela de Policía, el Palacio de los Águilas o los peajes, entre otros asuntos. Se lo contábamos en titulares. Por primera vez el Ayuntamiento engloba en un único contrato la gestión de los servicios turísticos de La Muralla, el Centro de Recepción de Visitantes y el Palacio de Superunda. Saldrá licitación por más de un millón de euros, se ha acordado en Junta de Gobierno. El consistorio abulense sacará a licitación la gestión integral de los principales espacios turísticos por un millón trescientos mil euros. El contrato incluye la atención al visitante en los tramos abiertos de La Muralla, en el Centro de Recepción de Visitantes y también en el Palacio de Superunda, así como la gestión e instalación de tiendas de productos turísticos y la implantación del sistema de audioguías en este último espacio. Es la primera vez que el Ayuntamiento de Ávila engloba en un único contrato todos estos servicios, con el objetivo de llevar a cabo una gestión integral en los tres principales puntos del acceso del turismo a nuestra ciudad. Cabe destacar que hasta ahora el Palacio de Superunda contaba con una gestión aparte. De esta forma se quiere potenciar este espacio que se sitúa junto al Convento de La Santa, a la vez que llamar la atención sobre esta zona del casco histórico de nuestra ciudad. Asimismo, se va a implantar el sistema de audioguías adaptadas tanto en La Muralla como en el Palacio de Superunda para facilitar la visita de estos espacios. Además, próximamente el Ayuntamiento sacará también a licitación el pliego correspondiente a la gestión de los hornos posmedievales y las Tenerías de San Segundo, un pliego independiente para cada uno de estos espacios y que se reservará a centros especiales de empleo. Por otro lado, ha quedado aprobado el expediente de modificación presupuestaria por valor de 10.500 euros para la celebración de la décima edición del Festival de Cortometrajes Ávila Cine, que tendrá lugar del 23 al 29 de mayo en el Lienzo Norte. Y a partir de mañana viernes cambia el horario de iluminación de la muralla. Hasta ahora, con motivo de la limitación de la movilidad nocturna, la muralla y los monumentos de la ciudad se apagaban a las 10 de la noche. Pues bien, a partir de mañana se aplica el horario de iluminación de verano, desde la puesta de sol y hasta la una de la madrugada en días de diario y hasta las tres de la mañana entre el viernes y el domingo. Una medida que se toma teniendo en cuenta que este domingo decae el estado de alarma y con él el toque de queda. Algo que desde el consistorio ya venían reclamando al igual que el del cierre perimetral. Nosotros hace ya meses que el alcalde de Ávila se pronunció de manera pública la necesidad de, lógicamente, abrir ese cierre perimetral porque Ávila lo necesita. La hostelería, un hotelero, lógicamente, precisa de ese movimiento, siempre, por supuesto, salvaguardando la integridad y la salud de todas las personas, pero sí que es verdad que Ávila económicamente lo necesitaba, con lo cual el ayuntamiento celebra esa medida. También en página municipal ya ha comenzado el cambio de señalización en algunas calles de la ciudad, de cara a la entrada en vigor del nuevo mapa de licitaciones el próximo 11 de mayo. Es una normativa genérica y el ciudadano tiene que saber que donde antes era 50 ahora va a ser 30, pero porque la normativa general que nos viene de la DGT así lo marca. Así que esa situación el ciudadano la debe conocer y a partir de ahí sí que vamos a hacer mayor puntualización en las calles en los viales que por sus características precisan de una señalización más precisa y detallada. Se anunciaba hace algunos días desde el Observatorio Municipal de Seguridad Vial. A partir del 11 de mayo entra en vigor el Real Decreto que modifica la velocidad máxima en las ciudades. Con ello, la velocidad genérica pasa a ser de 30 km por hora, según marca el color morado que predomina en este mapa. Pero hay excepciones. En el interior de la muralla, la calle San Segundo, Duque de Alba y Paseo del Rastro, la velocidad será de 20. Por otro lado, las vías de doble carril por sentido de circulación se mantienen en los actuales 50 km por hora, con algunas salvedades. El tramo de la avenida Juan Carlos I entre la Rotonda de Don Carmelo y la Glorieta de los Siete Caños, la avenida de Hornos Caleros desde el Paseo de San Roque hasta San Antonio y la avenida Juan Pablo II entre la Rotonda de Donantes y la Glorieta del Descubrimiento que bajan a 30 km por la afluencia de vehículos y peatones. Les recordamos que estas nuevas velocidades entran en vigor el próximo martes 11 de mayo. Y seguimos en las calles de la ciudad porque recordarán que este pasado fin de semana entraba en vigor la peatonalización de las calles San Segundo, el acceso al Arco del Rastro y el tramo Duque de Alba entre las calles Ormaría de San José y Candelera. Recordamos que está vigente los viernes por la tarde y los sábados, domingos y festivos de 11 de la mañana a 12 de la noche. Pues bien, así valoraba el portavoz del Gobierno Municipal esta mañana sus primeros días de aplicación. Es un fin de semana que no acompañó el tiempo. Es verdad que por ese motivo los usuarios fueron menores. Pero es una medida que el año pasado ya cayó muy bien porque obviamente te permite disfrutar de esa zona céntrica de la ciudad de una manera diferente. Y además siempre se intenta conjugar por medio de los horarios tanto el uso de los comercios que hay en esa zona como también del peatón. Con lo cual entendemos que además con el buen tiempo que esperemos que este fin de semana nos acompañe pues la medida pueda ser disfrutada por más ciudadanos. Más de 300 establecimientos de la ciudad se han adherido ya a la campaña Compra con Corazón impulsada por el Ayuntamiento de Ávila. Además, desde el consistorio defienden que han aplicado ya más de una treintena de medidas de apoyo al comercio y a la hostelería. El objetivo de la campaña Compra con Corazón Construye Ávila no es otro que contribuir a la recuperación económica en la hostelería y el comercio de proximidad. A ella ya se han adherido 325 establecimientos y desde el consistorio abulense se han llevado a cabo una treintena de medidas. De este modo, aquellos que ya están adheridos o tengan pensado hacerlo podrán sumarse a la iniciativa de cheques descuentos que desarrollará el Ayuntamiento por valor de 600.000 euros con el fin de incentivar el consumo. Entre otras medidas ya ejecutadas, se encuentra la suspensión de la ordenanza número 8, es decir, la referente a la tasa de terrazas durante los años 2020 y 2021 que supone para las arcas municipales dejar de ingresar 150.000 euros anuales. Igualmente, se ha puesto en marcha una campaña de apoyo al comercio local y se ha modificado el calendario fiscal. Pues seguimos en Página Municipal para abrir ahora la Crónica Política. Lo hacemos de mano del grupo del Partido Popular. Tras la sentencia que obliga a abonar 182 millones de euros a Castilla y León, Sonsol de Sánchez Reyes exige al alcalde que se sume a la reivindicación para que el gobierno pague el IVA de 2017. También ha insistido en que reclame de una vez la liberalización del Fondo de Reconstrucción Municipal de 3.000 millones de euros, el Fondo para paliar el déficit del transporte público municipal de 1.000 millones de euros y que los ayuntamientos se encarguen de gestionar directamente el 14,6% de los fondos europeos. Por su parte, el Grupo Municipal Socialista lo que pide al equipo de gobierno es que valore la apertura de la piscina cubierta de la zona norte los fines de semana. Así afirman que, dado los indicadores sanitarios y la inminente finalización del estado de alarma, se hace necesaria su apertura para dar cobertura a la demanda hasta que se abran las piscinas de verano. Y mientras Ciudadanos destaca el compromiso de la ONCE por hacer de Ávila una ciudad más accesible, su portavoz, Carlos López, ha visitado las nuevas instalaciones ubicadas en el Paseo de San Roque. Y del Ayuntamiento a la Diputación, que sigue avanzando en la configuración del Plan Provincial de Emergencias que se está redactando. Así ha quedado de manifiesto en la tercera reunión de este plan que se articula mediante los parques comarcales de bomberos que la institución desplegará durante los próximos años por la provincia. Pues no dejamos a la Diputación que, junto con la institución Gran Duque de Alba, ha presentado la reedición del libro Libertad Religiosa en España, obra de José Jiménez Lozano que pretende convertirse en homenaje a título póstumo al escritor de Langa. Casi coincide la presentación de esta nueva edición del ensayo escrito por Jiménez Lozano en el año 66 con la celebración de su 90 cumpleaños. Lamentablemente, el pensador galardonado con el premio Cervantes, el de las letras o la cruz de honor otorgada por el Papa Francisco, nos dejó antes. Mantiene su plena vigencia, yo creo, hoy día por el análisis certero y profundo que hace de esa evolución del cristianismo y del catolicismo, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, que es cuando termine, cuando él elabora o redacta esta obra. Un análisis humanista con argumentos tanto para la Iglesia actual como para la sociedad en su conjunto, que ha decidido relanzar la editorial Encuentro, muy ligada a la obra de Jiménez Lozano. Desde 2007 que publicamos el primer libro, La piel de los tomates, hasta 2021 que hemos publicado esta meditación española sobre libertad religiosa, han sido nueve los libros de Jiménez Lozano que hemos publicado. Y la Diputación ha querido colaborar con la difusión de esta nueva publicación. Adquiriendo el 40% de la tirada, es decir, 200 ejemplares con una inversión de 1.100 euros. Ejemplares de una edición que se distribuirán por todas las bibliotecas, agencias y puntos de lectura de la provincia, el Bibliobus o las bibliotecas de centros educativos abulenses. Más temas que afectan a la provincia. El Ayuntamiento de Candelera destinará más de 350.000 euros a un proyecto integral de turismo. Lo que se busca con ello es la creación, instauración, impulso y difusión del turismo en este territorio. El fin último es la creación de una imagen turística uniforme de Candelera y el raso para poder difundir mejor su oferta. El eje vertebrador será la promoción del turismo deportivo, sin olvidar la gastronomía, el casco antiguo y el castro celta. Para el alcalde Candelera, Carlos Montesino, se trata de una oportunidad única para apostar por este sector. Y de Candelera nos vamos hasta Navacepedilla de Corneja. Allí cada día hablar por teléfono se convierte casi en una aventura, eso sí, un tanto inhóspita. Samuel Sanovilla. Ya lo ven, un sitio precioso y espectacular para mantener una llamada telefónica, pero si giramos un poco, este es el único punto desde el que los vecinos de Navacepedilla de Corneja tienen cobertura, algo que hace difícil garantizar el descanso eterno. ¿Lo oyen? Silencio. De ese que se busca en los pueblos, en el medio rural. Quizá demasiado, ya que en Navacepedilla de Corneja nunca se ha escuchado el ruido de un móvil. Nada, aquí no hay nada de nada. No puedo estar como los demás, a lo mejor con el coche, arriba, abajo, al cementerio, aquí, allí. Y en una noche tampoco te vas a ir al cementerio a hablar por teléfono. Porque el único punto donde hay cobertura es el cementerio, a dos kilómetros del pueblo. Y aquí, donde debería reinar la tranquilidad... Mira, yo sí, acaba de entrar. Aunque a veces, ni siquiera aquí. No se puede realizar llamadas. Vaya, por Dios, en el mío no puedo. Tenemos que subir aquí, pero el problema no es solo eso, sino que la telefonía fija nos falla cada dos por tres. Un sitio un tanto peculiar, para llamar, jugar al móvil o hacer un trabajo de clase. Alguna noche para hablar con mi abuela o para hablar con mis amigas. Algo que en estos tiempos de vuelta al pueblo y teletrabajo está lastrando a Navacepedilla, pero... Hay personas que no les gustaría que hubiera telefonía móvil, lo que pasa es que es necesario en los días que vivimos, es conveniente y es necesario, ya no se puede vivir sin eso. Porque ni siquiera la cobertura nos iguala a todos. Se lo contábamos al inicio de este informativo. Mañana de jueves, marcada por la visita de la reina emérita, doña Sofía, a Ávila, al Banco de Alimentos, donde ha estado nuestra compañera Elena Rodríguez. No es la primera vez que la reina emérita, doña Sofía, visita los bancos de alimentos de toda España, pero en esta jornada ha querido conocer desde dentro la labor que se hace en este de Ávila Capital, situado en el polígono de Vicolozano. Además, la reina doña Sofía ha querido donar, a través de su fundación Reina Sofía, un congelador frigorífico para poder acoger así otro tipo de productos. Además, la reina Sofía ha afirmado que la labor que se hace desde estas instalaciones es increíble y necesaria. A las 12 de la mañana, el coche real hacía su entrada en el polígono de Vicolozano, en las instalaciones del Banco de Alimentos. Tras saludar a las autoridades, entre las que se encontraba el delegado del Gobierno en Castilla y León, el alcalde de Ávila, el presidente de la Diputación y el delegado territorial, además del presidente del Banco de Alimentos de España y el presidente del Banco Abulense, doña Sofía ha querido poner en valor la labor que hacen desde estas organizaciones no gubernamentales. ¿Qué le parece la labor del Banco de Alimentos, su magistrado? Una labor increíble, necesaria. Ya en el interior ha mantenido una reunión con la patronal y los miembros voluntarios del Banco de Alimentos de Ávila, junto con las autoridades representadas, que ha concluido con la firma en el libro de visitas. En la visita por el interior de la instalación, doña Sofía ha comprobado cómo la demanda de alimentos solo en el Banco Abulense ha crecido un 26% en el último año. En 2020, gracias a la labor de los nueve voluntarios, se atendió a más de 5.200 personas. Para poder ofrecer otro tipo de alimentos, además de los no perecederos, la Fundación Reina Sofía ha entregado al Banco de Alimentos de Ávila un frigorífico congelador. Sin duda no visita que para el Banco de Alimentos de Ávila ha supuesto un gran aliciente y su presidente ha querido caracterizar la cercanía y el interés de la Reina Emérita. Recibir a la Reina para el Banco de Alimentos es un honor, eso en principio. Además es una persona muy abierta, puedes charlar, puedes comentar. Para ella le gusta visitar los bancos y le gusta verlos, ver cómo está, ver a quién llegamos, cuántos tenemos, cómo hacemos nuestro trabajo. Como ve, ha venido una furgoneta, ha visto cómo la hemos cargado. Todo eso para ella es lo que quiere vivir. Tenemos una cámara de congelación instalada. ¿Por qué? Porque no solo las familias necesitan alimentos básicos. Y antes de abrir tiempo de deportes, un último apunte ligado a los bancos de alimentos. Para contarles que la cadena de supermercados GADIS impulsará de nuevo su mayo solidario para ayudar a 11 bancos de Castilla y León y de Galicia. De este modo se pueden hacer aportaciones económicas o depositar alimentos en todos estos supermercados, también en Ávila, hasta el 29 de mayo. Abrimos Tiempo de Deportes. Hoy en Tiempo de Deportes hablamos de dos importantes retos. El primero, el del ciclista bulense Noel Martín, que compite con la selección española de Bélgica en una decisiva cita de la Copa del Mundo y para el clasificatorio de los Juegos Paralímpicos que se van a desarrollar en Tokio. Competirá junto a su compañero de tándem, Christian Berge, desde este jueves y hasta el domingo en Ostend, de Bélgica, donde tendrá lugar la última y decisiva cita internacional de cara al proceso clasificatorio de los Juegos Paralímpicos. Su intención es conseguir un puesto en Tokio. Y el que ve cómo se va retrasando la consecución de su reto es Carlos Soria. Lo ha anunciado él mismo en redes sociales. Los primeros casos de coronavirus llegan al campo base del Daulaguiri y están siendo evacuados en helicóptero de dicho lugar. Pero esto retrasa los planes de la expedición. Deja claro Carlos Soria que el resto de los integrantes, entre los que se incluye, están en buen estado de salud y tomando todas las precauciones posibles. Y apunta que la prioridad en estos momentos es controlar la situación y preocuparse por la salud. Recordamos que este es uno de los 2.8.000 que le restan a Carlos Soria para completar los 14 que se reparten por el mundo. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Mañana en la provincia tendremos sol y alguna nube. En la Moraña cielos despejados con hasta 26 grados de temperatura máxima. Hacia la capital abulense la misma tónica con máximas algo más bajas, pero en cualquier caso por encima de los 20 grados. De camino al Valle del Corneja algo de nubosidad en puntos como el Barco de Ávila y Piedraíta. Temperaturas agradables también en Hoyos del Espino, donde sí habrá cielos totalmente despejados, es en el Valle del Tietar. Hasta 29 grados se registrarán en Candelera. En Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves los valores rondarán los 26 grados de máxima. Se quedan con 6 de mínima. Más alta será la mínima en Sotillo de Ladrada, que no bajará de los 11 grados. Muy agradable. En el Alberche, nubosidad y 26 grados de temperatura máxima en localidades como El Tiemblo y Cebreros. Algo más bajas serán las temperaturas en Tierra de Pinares. En las Naves del Marqués se espera una máxima de 21 grados y nubes altas. Por lo tanto, mañana se espera nubosidad alta y temperaturas en ligero ascenso. De cara a los próximos días, el domingo llega el cambio. Lluvias y una bajada drástica de las temperaturas. Pues con el tiempo nos vamos. Gracias por acompañarnos.